...comprensión para ellos. Los novios se llaman... ...Villet y Silván, la nueva familia Ramos Valdés. El aplauso para ellos, la familia Ramos Valdés que se acaban de formar aquí, que se casaron con él. Pero que se escuche, que se escuche... ...dómele de cerveza, ¿eh? No, esto no está en otro viento. Tan maduro que el viento del viento. Bueno, dice por acá que quieren que toquemos a través del vaso. Mira, los monstruos. Oye, también queremos agradecerle al pueblo de Chichicazapa Por haber adoptado a uno de nuestros integrantes acá No saben ni lo que hicieron No supieron ni lo que hicieron Imagínate, antes, cuando tú vayas llegando a Veracruz Hay que nos cuiden Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Para que vayan, amigos ¡Vaya! Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios ¡Vaya! Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios Vamos a tocar el tema de los hermanositos de Dios ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!